Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas Si tú quieres, puedes curarme Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano Lo tocó y le dijo, sí quiero, sana Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios A donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor Comentario al Evangelio La solidaridad trae consecuencias La solidaridad con los excluidos Trae como consecuencia irremediable La pérdida de buena reputación Pero no necesariamente la carencia de autoridad El Evangelio había dejado claro Que Jesús no iba únicamente a quienes lo buscaban Sino sobre todo a quienes lo necesitaban En este contexto, Marcos presenta al Maestro Purificando a un leproso Recordemos que el leproso Además de andar con las vestiduras desgarradas Desgreñado, con la barba cubierta E ir gritando que era impuro Tenía que vivir en las afueras del pueblo Al vivir en una situación de impureza Que automáticamente lo convertía en excluido Cualquier persona que lo tocara Quedaba de acuerdo a las leyes judías Impura Jesús prefiere ser solidario No solo purificando a aquel leproso Sino también asumiendo las consecuencias de su actitud Ahora Él tiene que andar como si fuera un leproso En lugares solitarios y afuera del pueblo Y es que la solidaridad auténtica Tiene sus consecuencias No obstante, Jesús crece en autoridad Por su solidaridad De tal manera que La gente seguía acudiendo A Él De todas partes Aprendamos de Jesús Seamos solidarios con los excluidos Conscientes de que Lo que perdamos de reputación Se revertirá En auténtica autoridad Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com